Muy contenta de estar en Jujuy, ciudad que adoro, y muy contenta de estar en esta primera ventana andina y con una actividad organizada por la Escuela de Cine de la que soy ex-alumna y donde soy ahora docente, apoyando como se pueda este emprendimiento tan valioso. Bueno, aquí con la concurrencia masiva de la gente de Jujuy, sobre el tema. Bueno, el tema sobre el que yo voy a tratar es coproducciones, yo soy profesora de producción y productora de diversas películas como El secreto de sus ojos, Las viudas de los jueves, actualmente Betty Boo, que se va a pasar mañana aquí en los cines. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre qué es una coproducción, cómo se puede financiar una película y tratar de estimular las ganas de seguir haciendo cine y hacer cine en el interior del país, que no todo se concentre en Buenos Aires, que es un gran problema que tenemos, y bueno, que haya estímulo para poder hacer películas. Un festival como Ventana Andina también estimula eso, ver cosas regionales, sentir que hay una posible producción, que hay recursos posibles, y un poco mi función es contarles qué otros recursos hay en otras partes, tanto de Argentina como fuera del país. Bueno, aunque son los primeros días de este festival, ¿cómo lo ve este emprendimiento? Lo veo muy bien, un emprendimiento muy valioso, armar un festival es una tarea enorme, complicada, con la que supongo hay que lidiar con muchas cosas, hay que negociar muchas cuestiones, me parece genial que haya gente presente a las 10 de la mañana, un martes, que juega a la Argentina, todo eso, y bueno, espero que haya buena concurrencia a la sala, digamos, porque es la oportunidad de ver cosas que a lo mejor no se verían si no fuera en el marco del festival, así que para primera experiencia la veo súper y les deseo larga vida. Por favor.